Esta mañana se llevó a cabo por primera vez un exitoso simulacro de incendio en el campus UAS siglo XXI, el cual estuvo a cargo del grupo de atención prehospitalaria y capacitación APIC en conjunto con la sociedad de alumnos de medicina humana de la UAS, SAMUAS y de los alumnos becarios del área de ciencias de la salud. El coordinador del área, Francisco Luna Pacheco, felicitó a los grupos participantes, docentes y alumnos de nuevo ingreso por hacer posible este simulacro. Además, externó su agradecimiento a la Coordinación Estatal de Protección Civil por su asistencia, verificación, validación y convalidación de la actividad. El objetivo del día de hoy tuvo como principal punto impulsar la formación integral de los jóvenes del área de ciencias de la salud. El objetivo del modelo académico tiene centrado en dos ejes, el aprendizaje y el estudiante, bajo la lógica de que nos debemos de formar buenos en los aspectos disciplinares, es decir, muy buenos formados académicamente los odontólogos, los químicos, los enfermeros, los nutriólogos y la enfermería. Pero también los valores de la honestidad, la transparencia, el valor de la disciplina, el respeto y la tolerancia son factores determinantes para la formación integral. El día de hoy estuvimos dando la muestra de que el modelo académico en el que se están formando tiene el paradigma del humanismo, es decir, el compartir actitudes propias de humanos, propias de gente que permita tener la convivencia, fomentando la disciplina, que es ciencias de la salud, pero la multidisciplina, es decir, la confluencia de las disciplinas que conforman el área y la transdisciplina, que se establece un lenguaje común. El lenguaje común que hoy, como estudiantes de las cinco unidades académicas que conforman el área tuvieron, fue un ejemplo de humanismo, fue un ejemplo de institucionalidad y de libertad con la base.